Hola everyone, este video será un poco diferente a los otros del canal, no es un review como tal, sino más un comentario, una pequeña rant sobre un juego que recientemente bror Cuando uno juega cosas en su celular, es inevitable toparse con juegos que son pay to win, que solo queda en tu plata Pero, es que pues, este juego que encontré, se pasó Mientras buscaba juegos para hacer videos y eso, me topé con este llamado, dame todo tu dinero, digo, digo, es decir, Demon Hunter Ahora, de uno el juego empieza normal, así, de que hay una pequeña historia, un tutorial, todo al principio parece ser bastante estándar y normal Pues que gran error, o sea, uno jugando crearía que puede utilizar todas sus habilidades, ya que en el tutorial te las dan así de una Y a lo largo del juego la mayoría están disponibles, así que pensar que uno o dos no están disponibles es absurdo, y lo es O sea, tu habilidad final está bloqueada, que ok, está bien, está bloqueada y uno, tú sabes, progresando en el juego, subiendo de nivel Tú creerías que la puedes desbloquear, pero no Si tú quieres tener tu habilidad final, pues tienes que hacer 10 excavaciones 3 veces seguidas De esas excavaciones donde tú pagas y ganas cositas dentro del juego, bueno, de ese tipo de excavaciones No es que vas a subir de nivel y vas a progresar y vas a desbloquear tu habilidad, no, es que vas a pagar O sea, tienes que pagar, si la quieres, paga Ok, la habilidad final está bloqueada Pero al menos uno aún así puede esquivar, ¿no? O sea, es una habilidad súper importante Sobre todo porque en el juego los bosses o los jefes hacen marcas de ataque en el piso que uno tiene que esquivar Y pues que caminando por ahí no es completamente efectivo, no es una manera efectiva de esquivar sus ataques Pensarías que como la habilidad de esquivar estuvo siempre disponible en el primer nivel A diferencia de tu habilidad final, que ya estaba bloqueada por default Que pues esquivar sería algo básico que siempre estaría Equivocado, o sea, no Otra vez, si quieres poder esquivar tienes que pagar Y no es pagar cualquier tontería, son 3 dólares que tienes que pagar En este chiste de juego Para poder tener la habilidad de esquivar El primer nivel te muestra lo que sería tu habilidad especial Ok, cool, la quieres usar más adelante, pues tienes que pagar Si mueres en el nivel y quieres resucitar, pues tienes que pagar también ¿Quieres obtener mejores habilidades? Tienes que pagar también En este juego cosas básicas que son indispensables Como mejorar tus habilidades, obtener nuevas habilidades Todas están detrás de una paywall Y al final, para el segundo nivel, el juego tira toda pequeña delicadeza que le quedaba por la borda Y pues te saldrá al final del nivel una opción de comprar un compañero mascota Algo por el estilo, con plata, de verdad No es que te lleve a su tiendita, como en otros juegos, no, no Aquí te pones la opción de comprar algo así, directo, en toda la pantalla Y es algo que se va, o sea, que se va a ir repitiendo a medida que vas completando otros niveles ¿Quieres empezar el tercer nivel? Otra opción de compra va a aparecer en el juego Y claro, el juego no va a dejar de mostrarte lo cool que lucirías Y lo fuerte que serías si pagas y compras mejores armas y armaduras Te las prestará y luego, claro, te va a ofrecer la posibilidad de que tú puedas comprar dichas armas y armaduras Te pondrá en toda la pantalla la opción de compra En opinión, este juego es casi un insulto Lo único que quiera es tu dinero Y es tan obvio y agresivo en la manera en que lo hace Es que queda asco, pues Yo entiendo que si un juego es gratis De alguna manera los desarrolladores tienen que recuperar la inversión Un juego no es barato de hacer Y pues esa gente tiene que comer Yo eso lo entiendo Pero de ahí a que pasen a esto Un juego tipo Demon Hunter es demasiado Esto es literal lo que alguien se podría imaginar cuando escucha tipo Que todos los juegos de celular son basura, pay to win, que solo quieren dejarte con los bolsillos vacíos La imagen mental que se genera en tu cabeza Cuando tú escuchas esas palabras o ese tipo de frases o de opiniones Sería este juego La representación máxima de pay to win en los dispositivos móviles es este juego Para mi en opinión este juego es bosta Sinceramente No lo recomendaría para nada Estoy al tanto de que al hablar del juego le estás haciendo promoción al juego y tal Pero al menos estoy avisando pues todas las cosas desagradables con las que te vas a encontrar en el juego A diferencia de cómo me pasa a mí Que yo pues vi el juego Me llamó la atención las gráficas Me llamó la atención cómo se jugaba Y yo, oh vamos a probarlo Y pues te llevas un disgusto Por eso no pondré el link en la descripción de este juego Porque que iba a dar la posibilidad a esta gente de que siga ganando más plata con este insulto de juego Ahora En cambio he hecho como un mini top de juegos así Acción hack and slash Sin ningún orden en particular Que son mejores opciones Que puedes jugar en vez de este chiste de juego Así, sin ningún orden en particular Dungeon Hunter 2, 4, 5 Tai Chi Panda Aunque escuché que se vuelve bastante pay to win al final Esta crítica Soul Summoners Que personalmente lo recomiendo Blade Pound Kingdom Warriors Arcane Quest 3 Raven Sword Shadowlands Aralon Flame and Forge Y Darkness Reborn Aquí 10 juegos que son mejores alternativas para Demon Hunter Y bueno si esto ha sido todo Es un tipo de video bastante diferente a los que subo normalmente a mi canal Pero es que este juego En serio que me sorprendió Me sorprendió La manera en como manejaban las microtransacciones Y la manera en la que tan obviamente quieren tu dinero y nada más Y pues que shock Muchas gracias por ver Espero que les haya parecido entretenido O al menos informativo de alguna manera No se olviden de dar like Suscribirse Y dar su opinión Que es muy importante Y bueno Nos vemos en la próxima Chau 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 ¡Suscríbete!